hola qué tal cómo están estamos llegando al visto tecnológico de veracruz para la aplicación de la segunda dosis de mi vacuna anticovid me toca pfizer que es la que me aplicaron la primera vez el pasado 29 de junio y pues hoy me toca la segunda dosis vamos a ver cómo nos va ahorita bueno pues ya estamos aquí a puntito de que nos pongan el chiquitito a ver qué tal nos va realmente la vez pasada no no dolió nada esperemos que esta vez da igual no de la nada y estaremos pendientes de algún efectivo que esperemos que no haya ninguno recuerde que es muy importante es muy importante vacunarse no se les olvide hay que acudir cuando usted le toque y sobre todo llevar a sus adultos mayores o toda la gente que necesite la vacuna bueno ya vacunados hasta los minutos hay que ser responsables de que pudiera vacunarse así que no se les olvide es importante es importante para poder controlar esta enfermedad que todavía sigue afectando bastante muchísima gente ya vieron la prueba realmente no duele la verdad que no me gustan las inyecciones que odio las inyecciones pues ni modo nos toca aguantar y ahí está bonito después de lo que dieron bueno pues resto cumplido ya estamos vacunados ya tenemos la segunda dosis hay que esperar ya nada más 20 días para bajar el certificado muchas gracias al instituto tecnológico de veracruz por prestar las instalaciones a todos los jóvenes que están participando estudiantes del tecnológico a todo el personal de la secretaría de salud gracias realmente es un trabajo que aparentemente es fácil pero que no es pues nada agradable estar todo el día aquí recibiendo gente que se viene a vacunar estar atendiendo a todos los que venimos pues bueno ahora a esperar que no haya como la vez pasada efectos la vez pasada nos dolió un poquito el brazo al día siguiente pero nada más así que pues con esto ya cumplimos ya el ciclo de las dos vacunas que nos tocaban de dosis de pfizer también entonces pues vamos a esperar ahora ya el tiempo adecuado que es el que dice la secretaria de salud que es cuando ya quedas completamente ahora sí que protegido con esta vacuna contra el COVID-19 si usted no se lo ha aplicado acuda vacúnense por favor es importante para la salud no sólo suya para la salud de todos